Voy a salir, no más pipí, no más servir La noche es pa' mí, no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llaman, no respondo Tiro porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Te decido el cuándo, el dónde y con quién Te voy a darme a mí, de una y otra y otra vez Lo que tanto me piqué, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no De mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Y se han podrido las flores aquí Ahora ya no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Tiro porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Te decido el cuándo, el dónde y con quién Te voy a darme a mí, de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy hoy me has hecho rabia Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no De mi vida malo, no, no, no ¡Rodita! ¡Va' fuera! Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y yo voy a por mí Esta noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí En un chico malo, no, no, no Pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Bámalo yo